¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Hoy vamos a ver Medusa, el desafío del héroe. En este juego, monstruos y feroces héroes se enfrentan en una batalla a todo o nada, recreando el mito de Medusa y Perseo. Una breve introducción que nos hace Julián Braco, el autor, es que la mitología griega es una base en los pilares de nuestra cultura. El mito de Medusa es uno de los más conocidos popularmente y se encuentra en el imaginario de todos nosotros. No es casual que eligieran este mito para narrarlo lúdicamente. Si bien Perseo es el héroe de este mito, el que vence a Medusa decapitándola es la Medusa la que seduce, la que más nos atrapa en esta historia. En Medusa, el desafío del héroe, jugamos con los personajes del mito haciendo que se enfrenten entre sí, nos apropiamos de la historia para hacer nuestra propia historia. Es un juego que no se trata de vencer a Medusa ni tampoco de vencer a Perseo, se trata de ponerse en la piel de cada uno de los personajes, entenderlos, jugarlos, vivir sus desafíos, ver sus motivos. Y si bien de todas maneras para los autores, Medusa es la protagonista de esta historia, y tal vez a través de este juego, el desafío del héroe será entender su mirada. En la caja tenemos dos tipos de manuales, el del Epic Call, que es un juego de rol. Si están interesados en que profundicemos en este tipo de reglamento, nos lo dejan en la caja de los comentarios y junto con el agente Umbral Arcano, profundizamos sobre esto, que son los expertos en el tema. En el caso de Medusa, el desafío del héroe, que es un juego de cartas, es lo que vamos a estar viendo ahora. Así que vamos con las reglas. Los componentes del juego son cartas y las tarjetas de personaje. En las tarjetas de personaje vamos a distinguir el color, el nombre, el número de la tarjeta y una habilidad. En el caso de las cartas que estaremos jugando, también tenemos las mismas características, el color, el número de virtud y la habilidad. A tener en cuenta que del reverso, también tienen un color, que acá tenemos los tres representados, que se coinciden con los colores de los personajes. Ya veremos por qué esto es importante. Para comenzar la partida hay que mezclar en las cartas, la dejamos a un costado. Cada uno de los jugadores elige una carta de personaje, que va a ser al azar, así que mezclamos esto para que hayan mezclado. Elige una, este jugador, representamos una partida por dos jugadores y una, en mi caso. El resto de los personajes quedan apartadas a la vista del resto de los jugadores, porque van a formar lo que se llama el Olimpo. Cada uno de los jugadores se reparte seis tarjetas. 3, 4, 5, 6 y 3, 4, 5, 6. Una cosa a tener en cuenta es, bueno, acá sería la zona de descarte, es que la parte del reverso siempre tiene que ir mirando hacia el otro jugador. Tiene que ver claramente los colores que tenemos de cada una de las cartas. Y el lado de las leyendas solamente la tiene que ver el propio jugador. Estamos listos para comenzar la partida. El jugador que tenga el personaje con el número más alto será el que comienza la partida, en este caso será este jugador. Cada turno consta de dos pasos. El primer paso es el momento del camino. Todos los turnos comienzan con este momento. Y en este momento del camino, ningún jugador podrá usar habilidades de ningún tipo. El jugador tendrá que tomar entre una y tres cartas y como mínimo tendrá que tomar uno. Así que procedemos a eso. También tienen que decidir si se quedará con este personaje o lo cambiará por otro que está en el Olimpo. Dado que va a existir un descarte, el jugador cuando toma de una a tres cartas siempre será de este mazo. El momento del camino termina cuando el jugador lo declara o bien cuando juegue una de sus habilidades con sus cartas o con su ficha de personaje. Hay que tener en cuenta que estas habilidades, ya lo mismo que las de personajes, pueden cambiar las reglas básicas del juego. Vayamos al segundo paso, que es el momento del héroe. Las habilidades de tu ficha de personaje se pueden utilizar una vez, sea en tu turno o en el turno del otro jugador, ya que las habilidades de personaje y tanto de las cartas, pueden utilizarse en el mismo turno o en el turno de los otros. Entonces para no olvidarnos que usamos esta habilidad, se gira la carta. Y llegó el momento del desafío del héroe. En este momento nos ofrece un montón de posibilidades, combinaciones posibles a través de las reglas que vamos a explicar. No vamos a barrocar a todas, pero sí el equipo de Julián y de Épica Juegos van a estar desarrollando un tutorial, eso me comentaron, donde van a estar analizando estas posibilidades y las variantes que nos ofrece este juego con estas pocas reglas que tiene. Es un juego sencillo de jugar, pero con muchas posibilidades. Entonces, habiendo establecido quién es el jugador que comienza la ronda, en este caso es el que tiene el número más alto en la tarjeta de personaje, en este caso soy yo, empieza a jugar sus cartas, ejecutando las habilidades de las cartas que tiene en la mano o bien en su personaje. La dinámica general del juego es que se van a formar columnas en el juego, un ejemplo así, y en algún momento yo voy a tener que desafiar, porque es parte de las reglas, en una segunda instancia, digamos que tengo que desafiar al otro jugador en un combate o en un desafío de combate o un desafío de oráculo, que lo voy a tener que hacer de este lado. Y se van a formar también otra columna, o no, depende de lo que vayan jugando los diferentes jugadores, y el otro jugador en esta posición de acá. Entonces vamos a tener básicamente dos columnas que serían lo más común, dependiendo lo que decidan los jugadores. Una que es la de habilidades, tanto en un jugador como en el otro, y la de combate o de oráculo, dependiendo lo que desafío que proponga el jugador en turno. Veamos el ejemplo del combate, en este caso comienzo mi columna de habilidades con esta carta, que le hago que el jugador me entregue una de sus tarjetas, supongamos que me entregue esta carta, y él en represalia juega esta misma, que obliga a intercambiar tarjeta de personaje o intercambiar con una del Olimpo. En este caso prefiero hacer esto, se queda con esta, ojo que él tiene tres cartas verdes, y en este caso yo me quedo con esta carta color, esta tarjeta de personaje color rojo. Los colores vamos a ver que tienen una importancia, dado que cuando la carta ejecutada, tanto en una columna de habilidades como una columna de combate o oráculo coinciden con el color del personaje, se transforman en hazañas. Las cartas de hazañas van a formar parte en la zona de hazañas, y van a empezar a contar los puntos de virtud, que son puntos al final de la partida. Cuando no coincide el color, como en este caso, la carta no va a la zona de hazañas, sino que va al descarte. Él responde esto, se queda con esta carta. Como la jugó y no corresponde al color que tenía antes, la descarta. Ahora bien, yo decido, como tengo una carta de él que me resulta poderosa, decido realizar un desafío de combate. Cuando hago el desafío de combate, dejo la carta dado vuelta, y el otro jugador puede aceptar o rechazarla. En el caso que la rechace, automáticamente se da por perdido, y el jugador que gana el combate tiene como premio poder sacarle una carta de hazaña que tenga en su zona de hazañas. En este caso, este jugador no tiene ninguna carta de hazaña. Supongamos que lo acepta, como para poder explicar el ejemplo, y lo acepta con la carta dado vuelta. Yo proceso de dar vuelta a mi carta, y en los desafíos, la primer carta no se tiene en cuanto a su habilidad, pero sí su número de virtud. Y gana el combate el que tenga el número de virtud más alto. En este caso, hay un empate. Pero hay cartas que permiten modificar este número. Y acá es donde hay otra variante más dentro de lo que es una columna de desafíos. Se podría jugar en forma alternada. Yo juego una carta, él juega otra carta. Podría estar jugando directamente una carta y él no estaría jugando ninguna. O yo no juego ninguna y él juega. Todo dependiendo cómo se vaya desarrollando, si se van jugando cartas o no. Pero vamos a explicar, digamos, esta parte que sería la más llamativa en esta columna de desafío de combate. Es que yo puedo jugar esta carta, ¿no? Y él como ve que yo estoy sumando tres puntos, esta carta me permite sumar tres puntos a la virtud. O sea, vamos con 11. Automáticamente juega esta carta. Y ejecuta la habilidad. En este caso, esta habilidad no le da puntos a la columna. O sea, estaría perdiendo el combate. Pero sí es de su mismo color, con lo cual la transforma en hazaña. Y yo podría estar jugando otra carta más. Esta, por ejemplo, que me da más puntaje, que es más 6. Con lo cual ya estoy aumentando mi valor de columna. O sea, el valor de virtud de mi columna de combate. Y mi adversario responde jugando esta carta, creando así un efecto en Caen. Es decir, cartas jugadas. De que yo juego una carta, el juego otra. Yo juego una, el juego otra. Esta es una particularidad. Es que las habilidades se empiecen a ejecutar de la última carta jugada a la siguiente. O sea, se va en sentido inverso. Entonces, esta es la primera habilidad que se ejecuta. Esta es la segunda habilidad que se ejecuta. Esta es la tercera. Y esta es la cuarta. Recuerden que en las primeras cartas de la columna no se tienen en cuenta las habilidades. Y se van ejecutando las habilidades y se va desarrollando, digamos, la mano y cambiando la zona de juego de ambos jugadores. Siempre teniendo en cuenta que cuando corresponde al número de... al color del personaje, va a la zona de hazaña. Estos serían al descarte. Y cuando corresponde, en este caso también, más allá que ganado o perdido, corresponde al color. Esto va al descarte. Y esto acá. Iría a esta zona de hazaña de este jugador. Pero como perdió el combate, que yo lo habíamos anticipado, automáticamente le puedo quitar una carta de hazaña que haya logrado. O sea, que me llevo esta, que la de mayor puntaje que tiene. En realidad tiene los dos mismos puntajes, ¿no? Entonces yo ya paso a tener tres cartas de hazaña. Una salvedad que hay que tener en cuenta es que si el desafío es rechazado, el jugador desafiante no va a poder sumar cartas a su columna de combate. Con lo cual se va a quedar con esta sola. Y en este caso en particular, si bien gana el combate y no le puede quitar a ninguna hazaña, como es en este caso, esta carta iría al descarte. Vamos con lo que es el desafío de oráculo. Comienzo porque tengo un número de personaje más alto. Juega esta carta. Esta ya la conocemos. Me hace entregar esta tarjeta. El jugador en represalia juega esta y en vez de intercambiar por esta acá, intercambia por esta del Olimpo. Y se queda con esta carta. Como no corresponde, ninguna de las dos se van al descarte y en determinado momento yo decido jugarle un desafío oráculo. Que de igual manera, yo le presento mi desafío con la carta boca abajo y tiene que aceptar o rechazar. Si acepta, agarra una de sus cartas y la pone dada vuelta. Pero en el caso que rechace, se da por perdido el desafío y como recompensa al jugador ganador, va a poder tomar una carta de su mano. O bien del mazo. Elige de dónde puede tomar una carta. Tomar una carta y empezar a sumar cartas tiene su beneficio porque uno queda mejor preparado para el otro turno. sea el propio o sea el del otro jugador, ¿no? Porque también existe la interacción. Es un juego con muchísima interacción con las cartas. Entonces supongamos que acepta el desafío. Damos vuelta las cartas así. Esto sería ahí. Y otra vez quedamos empatados. Y yo podría jugar esta para sumarle más 5. Él podría jugar esta. Y bueno, supongamos que lo dejamos ahí. Ninguno de los dos juega más cartas. Entonces en este caso, como respondió automáticamente decide corresponde ejecutar esta primero. Y dice que los jugadores deben poner una de sus hazañas al final del mazo. Como no hay ninguna hazaña no tiene ningún efecto. En mi caso me suma más 5 con lo cual estoy ya en condiciones de ganar el oráculo porque es 13 contra 8. Y como efecto inmediato me dice que descarto una hazaña de cualquier jugador. Que tampoco tiene no tiene ninguna repercusión. El desafío de oráculo lo gano yo. Le saco una carta. Me conviene sacar el azul para que en ningún momento la juegue. Y me la quedo. Estas dos cartas como no corresponden al color del personaje se descartan. Y en mi caso esta va al descarte y esta va como hazaña. Y este sería un desafío de oráculo. No cambia la dinámica. Lo que cambia es la recompensa en el caso de ganar el desafío. Al igual que en el desafío de combate si el jugador no acepta el desafío el jugador desafiante no podrá agregar cartas a su columna de desafío con lo cual simplemente se quedará con esta. Y se procederá a comparar si corresponde al color se transforma en hazaña si no corresponde va al descarte. En otra situación hipotética supongamos que he quedado por diferentes acciones de habilidades de descartas con más de seis cartas en la mano y yo ya estoy decidiendo que va a ser el fin de mi turno porque no puedo jugar más cartas o no quiero o quiero mantener esta ventaja de ocho contra dos. Entonces cuando me excedo de la cantidad de seis simplemente me tengo que descartar a tener seis. Descarto esta y me quedo con seis cartas. Pero antes de pasar el turno al jugador adversario decido aplicar la acción de mi personaje que dice que elige una hazaña de virtud cuatro menos y descartala. Ejecuto esta acción la marco como que ya la usé y ahora sí habiendo asegurado que tiene seis cartas en la mano cede el turno al jugador adversario y este comienza su momento del camino. Ahora habiendo entendido lo que son las hazañas son las tarjetas que los jugadores colocan frente a ellos y una cuestión que todas las hazañas en este caso no cumplamos bastantes en el ejemplo que dimos pero deben estar todas a la vista los jugadores que no necesariamente tendrán que ser del mismo color porque iremos cambiando de personaje y tienen que estar ordenadas por número de virtud. Las hazañas como vemos se consiguen venciendo a un oponente en un desafío de combate o colocando las tarjetas usadas en cualquier columna. Ahora bien estos puntos que nos van a representar nuestras hazañas es nuestro objetivo del juego porque la condición de victoria será que al final de la partida es decir cuando no queden más cartas de estas el jugador que tenga más puntos de hazaña será el vencedor. Amigos y amigas hemos llegado al final espero que con estas explicaciones se animen a adquirir Medusa la nueva propuesta de Pica Juegos no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita así se enteran del próximo material que estaremos subiendo hasta la próxima adiós Chau!